Entonces, lo que estoy haciendo es compartiendo con ustedes parte de los datos de la acusación que presentaron los abogados del Estado Dominicano. Y debo decir a esto un detalle, porque he visto en estos días mucha gente que habla de que si se filtran los documentos. A mí me han escrito varias personas, mira que tendrás la acusación y todo el mundo anda detrás de la acusación. Las acusaciones, y recuerden lo que yo les dije, si llegamos al miércoles y tenemos esa acusación seremos dichosos. Hoy es miércoles, no la tenemos. Porque el Ministerio Público primero deposita en un juzgado coordinador que debe hacer un sorteo y mandarlo a otro juzgado. Ahí todavía usted no va a tener nada porque no hay notificación. Después apodera un juzgado, apoderaron al tercer juzgado. Lo que procede ahora es que el tercer juzgado haga un registro de toda la documentación y es muchísima. Tiene que hacer una especie de auditoría, de decir, un registro contabilizando cada documento. Eso es muy delicado. Cada documento debe quedar. Ese juez tiene que tener con sus secretarias todo organizadito. Yo recibí esto, 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 esto. La acusación tiene esta página, esta, esta, todo organizado. Es vital porque aquí está en juego muchas cosas, está en juego la libertad de la gente, está en juego un proceso judicial. Y como es una, 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 es grande, ellos estarán en esa auditoría. Una vez ellos tengan eso, hay una parte que se digitaliza, se toma, captura. Y ese documento, que es el de la acusación, se lo comparten a los abogados. Una vez eso está en manos de los abogados, ya nadie para eso. Una vez eso llegó a manos de los abogados, eso va a circular. Porque sí, porque un secreto entre tres no está seguro. O sea, ya ahí, un abogado se lo manda a otro, hay abogados, este es un caso que todo el mundo quiere tenerlo. Todo el mundo quiere saber qué pasó y todos los demás. Eso por un lado. Con respecto a la acusación presentada por los abogados del Estado, esa acusación se encuentra en internet. O sea, ellos tienen una práctica maravillosa y es subirla. Entonces, hay gente que siempre va a decir, ah, no, porque se lo dieron, porque mira, porque está... No, busquen, que se encuentran. Yo me puse a buscar y lo encontré. O sea, hay que buscar. Y ese ejercicio, y luego está la auditoría que hizo, la Cámara de Cuentas, que también es formidable. Porque la Cámara de Cuentas recoge nombres y recoge empresas. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Mira la lista de los acusados y dice, ah, no, en la Cámara de Cuentas esta persona figuraba en tal cosa. En la auditoría de la Cámara de Cuentas esta persona estaba en tal área. En la auditoría de la Cámara de Cuentas esta empresa estaba en tal cosa y eso es fácil. Digo, a mí me parece fácil. Pero implica uno trabajar un chin. Eso sí, eso no llega gratis. Vamos a ir a la página donde nos quedamos, señor director, para ver. Esa es la página número 72, ¿verdad? 72. Yo voy a seguirlo a usted, usted sabe cómo es. También el caso de la imputada, bueno, Guillén Calzado, que dice que ella ganaba un salario y que ella lo que realmente estaba era metida en la cuestión política además. Dice, hacer política activamente. Diana Rodríguez, conjuntamente con Rafael Estefano Canó, exdirector de gabinete del despacho, puesto que no existía, bueno, utilizaban también los vehículos incautados. Esto es muy importante. Ah, bueno, además de usar las flotas y los enlaces que fueron nombrados, utilizaron empleados de la institución para hacer los trabajos de digitación en horario laboral de la Procuraduría General de la República y durante los fines de semana. Es decir, que ponían al servicio del movimiento político, renovación a personal de la Procuraduría. Y se utilizaron también los vehículos incautados de procesos judiciales bajo la custodia de la institución para hacer proselitismo político en los procesos electorales, incluyendo las elecciones congresuales, municipales y presidenciales. Además de que se emplearon recursos de la institución, se utilizaron mesas, sillas, lactos, alimentos a favor de dicho movimiento político, todo a expensa del presupuesto de la Procuraduría General de la República. Al verificar la nómina de la Procuraduría General de la República en lo que concierne al caso de la Fiscalía de Huilla, se constata que las personas que recibían los suministros de manera habitual no eran empleados de esa fiscalía. Y tampoco corresponden al departamento específico que debía realizar las funciones preestablecidas. De igual forma, resulta irregular el solo uso de firmas sin cédula y nombre de la persona que recibía. Aunado a esto, el Procurador General de la Corte en Funciones, Procurador Fiscal titular de Bauruco, Esteban Cuevas Santana, ha indicado que desconoce dichas entregas y los datos generales de las personas que figuran como supuestamente habiendo recibido las mismas, ya que nunca llegaron dejando constancia escrita de ello. Situación similar se replicaba en la Procuraduría Fiscal de Hermanas Mirabal y en su dependencia de Salcedo. De acuerdo al testimonio del Procurador Fiscal titular, Eduard Núñez Merete, y además entrega de la certificación de fecha 9 de octubre del 2020, recibía en el Departamento de Cuentas por pagar de la Procuraduría General de la República en fecha 27 de noviembre del 2020, donde se hace constar no haber recibido ninguna clase de materiales ferreteros para la Fiscalía Hermanas Mirabal, que supuestamente serían usados para la construcción del Juzgado de Paz de Salcedo. Pero lo mismo, o sea, decir, los materiales, no fueron recibidos y las requisiciones fueron firmadas por personas que no son empleados de la Procuraduría Fiscal Hermanas Mirabal. De igual forma, la testigo a cargo del Ministerio Público, Rainer Elizabeth Medina Sánchez, que es la que está fuera de la acusación que negoció desde el principio, ha establecido que una gran parte de dichos materiales de construcción fueron distraídos y desviados para ser usados en la finca de la imputada Altagracia Guillén Calzado, estableciendo además que para la obra de su casa, la imputada utilizó no solo los materiales de construcción de la Procuraduría General de la República, sino parte del personal de la misma, exceptuando solo la parte de la piscina. La imputada ingresó a la Procuraduría General de la República el 17 de julio del 2017 como coordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera. Luego, en fecha 3 de julio del 2020, fue reclasificada al cargo de encargada de gestión de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género y laboró hasta el 31 de enero del 2021, devengando un salario de 115 mil pesos mensuales. En la práctica, la imputada Altagracia Guillén Calzado se desenvolvía como asistente de Jonathan Joel Rodríguez Inver y se encargaba del pago de las facturas de los servicios de la institución e igualmente servía de enlace entre Jonathan Joel Rodríguez y Rafael Canó Saco. De igual forma, participó en procesos de remodelación de unidades de violencia de género y de las fiscalías barriales, circunstancias que aprovechó para, en concierto con otro empleado, el arquitecto Eduard Ramírez, formular requisiciones que excedían lo necesario usando el excedente de materiales en provecho propio. En el allanamiento realizado por el Ministerio Público a la residencia del imputado Jean Alain Rodríguez Sánchez en la torre Logobral 16, tan, 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 encontraron, bueno, ahí encontraron algunos datos referentes a su condición del movimiento renovador. Nos vamos a ese punto 99 mismo, que dice dicho folleto, figuran coordinadores provinciales y municipales del movimiento político que pasaron a formar parte de la nómina de la Procuraduría General de la República, tales como Daniel de la Cruz, quien fue nombrado encargado administrativo de la Procuraduría General, adjunta para el sistema eléctrico Pegase, y los denominados enlaces comunitarios, Emil de Jesús Hernández, Luis Carlos Vargas Rondón, Carlos Lenín Mejía Silva, Ariel Adolfo Richardson, Ferran, entre otros, quienes aunque luego fueron nombrados en la Procuraduría General de la República, su función era de activismo político partidista. También se ocupó un compendio empastado que en la portada dice Renovación con Danilo Presidente, coordinado por Jean Alain Rodríguez en la página 20 y 21 de los imputados, y ahí salen Canoy y él. Ok, pasamos al siguiente punto, alquiler doloso de medios de transporte. Los imputados, Jean Alain Rodríguez y Alfredo Solano, elaboraron 22 contratos de alquiler de medios de transporte por el monto de 35 millones 940 mil pesos, así como múltiples contratos, adendas de contratos al margen de la ley y contratos de confidencialidad que evidencian cómo operaba este entramado. Estos contratos se hicieron en clara violación a la ley 340-06 sobre compras y contrataciones. Pago irregular de combustible. No sé si podemos ir a una pausa, señor director. Vamos a hacerla y regresamos de una vez. Gracias. Sí, dale. ¡Gracias!